Bueno gente, acá estamos. ¿Batacazo en la Copa Argentina? Es una pregunta, porque lo de Racing en esta competición ya es patológico. Racing es un adicto a los papilones en la Copa Argentina. Acaba de ganar talleres de remedio de escalada 2 a 1 por los 16 sábados de final ante el equipo de Gustavo Costas y ahora van a salir todos a matar al entrenador. Seguramente. Con cierta justificación, sí, también. Pero yo no creo que Racing, por la alineación que presentó hoy, haya subestimado el partido. Fue un mix con algunos jugadores a los cuales el técnico, con cierta razón, les quería dar una oportunidad ante un taller de remedio de escalada que tampoco es que está en un gran momento, que está siendo una gran temporada. No. Que venía golpeado, que venía encontrando de hecho su rendimiento en la B nacional hasta ahí, porque está en los últimos puestos. Le gana a Racing. Y lo grave es que le gana bien. Mereció ganar el partido. El conjunto de escalada. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a Racing con esta competición? Racing retrocedió. Se cayó por las escaleras de la cantidad de escalones que retrocedió hoy. Porque había encontrado una forma. Venía bien en la Copa Sudamericana. Estuvo a una o dos fechas de poder clasificarse a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Y hoy, un desastre. Pero un desastre. En serio. Perdiéndolo desde el comienzo. Después, sufriendo algunas situaciones insólitas. Situaciones claras entre un par de tapadas de Cambese. Un tiro en el palo. Que no entró de milagro por esas cosas que tiene el fútbol de Molina. Y digo, uno piensa y dice, ¿cómo puede ser que un equipo con tan buen plantel, con tantos buenos jugadores? Porque Cambese, García Basso, Mura, Roja, Díez, Arizosa, Almendra, Zucu, Kijuanfer, Salas y Roger Martínez. Es un muy buen equipo. Después podemos discutir el parado táctico. La línea de cinco. El Zuculini estando en cancha. Una vez que te meten un gol al toque. En el comienzo del partido se ponen ventaja. Pero después son los jugadores los que resuelven. Los que tienen que tener ideas. Salvo Salas, que hizo un golazo. Ningún jugador de Racing estuvo a la altura. Y la lupa cae sobre los colombianos. Kijuanfer y Roger Martínez. ¿Por qué? Porque son los jugadores de mayor jerarquía. En un escalón más abajo lo ponemos a Almendra. Que Almendra se fue mal de boca. Ya era más una apuesta. Que es irregular. Porque Almendra ha tenido buenos momentos y malos. Ahora lo de Kijuanfer y Roger Martínez en este semestre son muchas más malas que buenas. Muchas más malas que buenas. Se nota por qué Maravilla Martínez es titular. Ahora, lo que no termino de entender es este chico. Los cambios. Está bien que no tenía demasiado. Pero era un momento para poner al chico David González. Que después hace mal un lateral. Que estaba nervioso. Como todo Racing. Como todo Racing. No por caerle al chico. Pero un entrenador carbonero. Un poquito de carbonero. La verdad que cuando Racing lo compró. Pintaba bien. Tuvo un buen arranque. Después se rompió los cruzados. Nunca más volvió carbonero hasta ahora. Y muy sacrificado. Muy concentrado. Talleres de remedio de escalada. Impresionante. Impresionante. Porque bien en el bloque defensivo. Bien cuando atacaba. Tenía mucho menos la pelota. Pero cuando atacaba generaba peligro. Generó un par de tapadas de cambeses. La verdad da orgullo como un equipo de la B nacional. Se planta de esta manera ante un gigante como Racing. Gigante por el plantel que tiene. Y le gana con justicia. Le gana con justicia. Y hasta te digo. Un poquito perjudicado fue. Porque no me pareció roja la acción de Venega. Más allá de que va fuerte. No hay un impacto claro. No, no, no. Es para amarilla. Porque va fuerte. Y aún así. Guzmán. Va. Tiempo de descuento. Le mete el 2 a 1. 2 a 1 que ya merecía. Porque el gol de Racing. Fue un zapatazo de salas. Muy out of context. Esta derrota va a repercutir fuerte. No creo que. A ver. No creo que sea causal de despido para Gustavo Costa. Que viene cuestionado. Pero lo sostiene la buena copa sudamericana. Por ahora. Porque creo que estas situaciones a Racing. Al menos lo habilitan a su. A Víctor Blanco. Y a su equipo de trabajo. Bueno. A tantear qué técnicos hay disponibles. Porque este semestre de Racing. Aunque logre clasificar primero en la copa sudamericana. Ya es malo. Ya no lo salvás. Porque de última la copa argentina. Bueno. Estás en una competición. Acá perdiste una competición. A Racing solo le queda el torneo local. Y la copa sudamericana. No más. Nada más. Y estamos en mayo. Es poco. Es pobre. Creo que en esto sí. El técnico. Va. Va a pender de un hilo. Porque jugadores. Racing contrató mucho. Salió. Con la billetera fuerte esta vez. Víctor Blanco. Y el rendimiento del plantel. Es demasiado irregular. Porque Racing ha jugado bien algunos partidos. Sí. Los ha jugado bien. Pero después te encontrás con actuaciones como esta. Actuaciones como contra Sarmiento de Junín. Me acuerdo. De U con Unión. Demasiadas derrotas. Demasiadas actuaciones donde el equipo cae en un embudo. Muy pronunciado. Y sinceramente te da la sensación de que no tiene las capacidades como para destrabar un partido así. Encontró en salas. Ese bombazo. Y después muy poco. Muy poco en un partido que estuvo entretenido. Muchos tiros de afuera. Uno de Baltasar Rodríguez. Estuvo lindo el partido. Porque los dos equipos generaron alguna cosita. Pero la responsabilidad de Racing era mucho mayor. Y otra vez en Copa Argentina. Racing muestra su adicción a los papelones. Adicción de la cual por momento parece rehabilitarse. Y nuevamente vuelve a caer. Vuelve a tener una caída. Veremos cómo sigue esta situación de la Academia. Felicitaciones para toda la gente de Talleres de Remedio de Escalada. Hecho histórico para el club. Octavo de final. Se le abre el cuadro. Porque es verdad. Ni Independiente Rivadavia de Mendoza ni Banfi parecen grandes rivales. Entonces mirá si no mete un batacazo importante Talleres de Remedio de Escalada. Lo deseo. Lo deseo porque siempre es bueno ver a estos clubes del ascenso. Triunfar y dar la nota. Si les gusta este contenido suscríbanse. Le like. Comenten qué les pareció el partido. Cómo lo ven a Talleres de Remedio de Escalada. A partir de ahora por ahí levantan la B Nacional. Cómo ven a Racing de cara a lo que viene. Siento que Gustavo Costas vende de un hilo. Y es cuando el presidente empieza a llamar. Che, qué técnicos hay. Aquí, quién está interesado en venir a Racing. Porque con este me parece que no. Entre que fue mi última opción y no. Bueno, vemos. Ve lo que va a empezar. Para mí es lo que va a empezar a pasar. Y con un poco de razón. Lo leo. Debatimos en los comentarios. Y como siempre digo. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima.